Novena a los santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Día Sexto. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. De llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Dios Todopoderoso y Eterno, bendito y alabado seas, por toda la eternidad. Que todos los ángeles, y los hombres, que has creado, te adoren, te amen y te sirvan, Dios Santo, Dios Omnipotente, Dios inmortal. Y tú, Santísima Virgen María, Reina de los Ángeles, medianera de todas las gracias, todopoderosa en tu oración, recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los Arcángeles, y hazla llegar hasta el trono del Altísimo, para que obtengamos gracia, salvación y auxilio. Amén. Oración a los Santos Arcángeles San Miguel Arcángel, tú eres el príncipe de las milicias celestiales, el vencedor del dragón infernal, has recibido de Dios la fuerza y el poder, para aniquilar por medio de la humildad, el orgullo de los poderes de las tinieblas. Suscita en nosotros, la auténtica humildad del corazón, la fidelidad inquebrantable, para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades, ayúdanos a subsistir delante del tribunal de Dios. San Gabriel Arcángel, tú eres el ángel de la encarnación, el mensajero fiel de Dios, abre nuestros oídos, para captar los más pequeños signos y llamamientos, del corazón amante de nuestro Señor. Permanece siempre delante de nuestros ojos, para que comprendamos correctamente la palabra de Dios, y la sigamos y obedezcamos, y para cumplir, aquello que Dios quiere de nosotros. Haznos vigilantes en la espera del Señor, para que no nos encuentre dormidos cuando llegue. San Rafael Arcángel, tú eres el mensajero del amor de Dios. Hiere nuestro corazón, con un amor ardiente por Dios, no dejes que esta herida se cierre jamás, para que permanezcamos sobre este camino en la vida diaria, y venzamos todos los obstáculos, por la fuerza de este mismo amor. Ayuden a nuestra debilidad, hermanos grandes y santos, servidores delante de Dios. Alejen de nosotros mismos, nuestra cobardía y tibieza, nuestro egoísmo y nuestra avaricia, nuestra envidia y desconfianza, nuestra suficiencia y comodidad, nuestro deseo de ser apreciados. Rompan nuestros lazos con el pecado, y con toda atadura al mundo. Desaten la venda que nosotros mismos, hemos anudado sobre nuestros ojos, para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea, y poder mirar nuestro propio yo, sin incomodarnos y con conmiseración. Claven en nuestro corazón, el aguijón de la santa inquietud de Dios, para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión, con trición y amor. Que podamos reconocerlo, adorarlo, amarlo y servirlo. Busquen en nosotros, la sangre de nuestro Señor, que Él mismo derramó por nuestra causa. Busquen en nosotros, las lágrimas de su reina, nuestra señora, la santísima Virgen María, vertidas por nuestra miseria. Busquen en nosotros, la imagen de Dios destrozada, desteñida, deteriorada, imagen que Él quiso darnos por amor. Sean nuestros aliados en la lucha, contra los poderes de las tinieblas, que nos rodean, y nos oprimen de manera oculta. Sean nuestros defensores, para que ninguno de nosotros se pierda, y para que un día, gozosos, podamos reunirnos en la felicidad eterna. Amén. Pedir la gracia particular, que se desea conseguir en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocaciones finales Oración del sexto día Mis sentimientos han sido impuros, y me llevan a pecar. Por eso te pido, Padre mío, que me concedas, la ayuda de tu creación, San Gabriel Arcángel, para que me enseñe a controlar lo que siento, y a alejarme de los malos sentimientos que nublan mi mirada. Ayúdame, omnipresente Padre, a corregir mis pasiones, y no pisar mis debilidades. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.